con el 12, vamos con el 12, saludos señores, buenas tardes para todos nuestros fiel seguidores que nos sigue día tras día con lo que son las recomendaciones, para esta noche le estaremos sugiriendo 3 numeritos y una combinación de palés que está que arde, que quema, vamos arriba a Castañuela que esto se compone para esta noche con lo que son estas recomendaciones vamos todos agarrando su lápiz y su papel inmediatamente que esto es sin mucho bla 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 vamos a iniciar con lo que son las recomendaciones para República Dominicana recuerden todo, en los comentarios les estaremos especificando, indicando para cuáles, para dónde que vamos señores porque no somos locos, que dale seguimiento a todas porque son demasiadas aquí en República Dominicana primer numerito señores, primer numerito esta noche aquí en República Dominicana el 12, el 12 primer numerito, vamos a combinar este 12 en palé, en super y hasta en tripleta con los demás números que les estaremos entregando a continuación usted se puede cubrir por si la moca, por si los mozitos con su boltero el numerito, el 12, el 12 fuerte, duro y culuero, ay mamacita vamos todos compartiendo este video, dándole manita arriba y dejando un hermoso comentario que se sientan en actitud positiva aquí en este su canal esta noche, maticas chicle en grande la chiva con estas recomendaciones subiendo esos ánimos mi gente, todos dejando un comentario positivo compartiendo estas oyendas por todas partes y sobre todo señores, un hermoso comentario que se sientan en energía positiva aquí en este su canal señores vamos con el segundo numerito, segundo numerito para lo que es esta noche aquí en República Dominicana, nuevamente les repito en los comentarios les dejé una información bastante importante, mayormente para las personas en República Dominicana como ustedes saben aquí son demasiadas y esas personas que les gusta indicado, específico, para cuáles, para dónde vaya a los comentarios que ahí se las estuve entregando señores segundo numerito para esta noche aquí en República Dominicana 19 19 segundos numerito, eso está que hace, eso está que quema más caliente que un ganazo esta noche aquí en República Dominicana el 19 vamos a combinarlo en palé, en superiante tripresta con los demás números que les estamos entregando les repito, usted se puede cubrir por si las mocas, por si los moquitos con su volteo solo para cubrir el volteo el numerito que usted le va a dar en la mamaceta 19, 19 esta noche aquí en República Dominicana recuerda si eres nuevo y te gusta este tipo de contenido suscríbete a este su canal luego activa la campanita de notificación para que cada vez que estemos en vivo le llegue lo que es la notificación y no se pierda un video de esta jodienda señores vamos con el tercer y último numerito aquí en República Dominicana atentos, activo y positivo mi gente que aquí hay que rinde ya usted sabe que no hay que dar mucho detalle como ustedes saben no podemos mencionar nada relacionado con el tema de los números ni nada que tenga que ver con eso para eso en los comentarios lo invito a todos que vayan y lean la información que les dejamos en los comentarios porque no podemos mencionar nada porque nos ponen restricciones inmediatamente mi gente entonces tercer y último numerito aquí en República Dominicana esta noche 95, 95 tercer y último numerito señores para lo que es esta noche aquí en República Dominicana venga lo quiero grito, lo quiero grito cuando se esté manifestando lo que es el 95 esta noche aquí en República Dominicana vamos a combinarlo fuertemente en palé y súper y hasta en tripleta con los demás números que le estuvimos entregando nuevamente le repito se puede cubrir por si las mocas por si los moquitos con su volteo lo bonito que usted le va a dar el 95 esta noche aquí en República Dominicana señores vamos a esto, vamos subiendo estos ánimos le estamos entregando lo que son las recomendaciones especialmente a toda nuestra gente en República Dominicana esos dominicanos que están en Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia por allá por México, por Brasil, por Canadá a nivel mundial y toda nuestra gente de Cuba que está activa y positiva con lo que son las recomendaciones para lo que es esta noche aquí en República Dominicana ahora vamos con una combinación de palé señores ahora vamos con una combinación de palé atentos, activo y positivo aquí es que rinde, ya usted sabe que ay mamacita la combinación de palé para esta noche aquí en República Dominicana 51 51 99 51 99 es la combinación de palé para esta noche aquí en República Dominicana 51 99 recuerde en los comentarios que están específicas indicadas para donde que vamos señores vaya y lea esa información que les dejé en los comentarios especialmente a toda nuestra gente de República Dominicana miren que se los despido bastante pero es para que no aparezca una persona y diga si es bueno para todas así cualquiera vaya y lea los comentarios señores entonces ahí están lo que son las recomendaciones para lo que es República Dominicana y toda nuestra gente de Cuba todas esas rubias todas esas morenas que siempre están activas y positivas especialmente todos nuestros hermanos cubanos señores les tenemos para esta noche tres numeritos tres combinaciones de palé una centena ay mi madre mi gente me equivoqué una C y una T señores me equivoqué quiera Dios que no nos pues tenga a nosotros señores tres numeritos tres combinaciones de palé una C y una T para esta noche en lo que son las americanas recuerde que un día de esto vamos para la Florida y desde ahí vamos a recorrer hacia New York señores si usted sabe usted se la lleva ay mamacita vamos a iniciar mi gente primer numerito primer numerito esta noche por allá por las americanas señores 69 69 la vez primer numerito señores en lo que son las americanas 69 la vez primer numerito para esta noche señores esta noche vamos a reventar en grande toda nuestra gente de Cuba atento con estos numeritos señores recuerde que son pronósticos probabilidades recomendaciones como usted quiera llamarle señores así que vamos arriba acá se llueva 69 la vez primer numerito vamos a combinar ese 69 en palé con los demás números y usted se puede cubrir por si la mosca por si los mosquitos con su volteo numerito 69 primer numerito vamos con el segundo señores pero antes les repito les recuerdo les reitero vamos todos a compartir este video recuerde que estamos prácticamente como si fueran los nuevos por aquí por la plataforma de YouTube y necesitamos el apoyo de todos ustedes mi gente que les den una compartidita a los videos que siempre les den manita arriba a toda esa persona que entra a vernos diariamente que quiero tener un excelente resultado por favor vamos con el apoyo y sobre todo dejarnos comentarios positivos que eso nos llena de orgullo que eso nos llena de motivación a cada día traerles mejores excelentes resultados señores recuerden que una acción positiva también atrae cosas positivas también vamos con el segundo numerito segundo numerito esta noche por allá por las americanas señores 16 16 a la vez segundo numerito en lo que son las americanas señores 16 a la vez segundo numerito ahí vienen señores y vamos con el tercer y último numerito tercer y último numerito en lo que son las americanas para esta noche 29 29 tercer y último numerito en lo que son las americanas hoy toca mi gente hoy toca un buen resultado señores 29 la vez escuche bien mucho ojo préstenle mucha atención a ese numerito el 29 la vez esta noche estos que son las americanas vamos a combinar ese 29 en palé y se puede cubrir por si la moca por si los moquitos con su volteo el numerito que usted le va a dar el 29 señores ahí están los tres numeritos ahora vamos con las tres combinaciones de palé la C y la T vamos con la combinación de palé aquí le tengo mi número favorito mi gente mi número favorito recuerde de ponerle algo señores mayormente la persona de cuba en esas americanas mi número favorito va en esta combinación de palé la primera combinación de palé 12 26 12 26 primera combinación de palé para esta noche ahí lo tiene el 26 usted sabe que no lo hace quedar mal lo que es el 26 y el 62 cada vez que lo tenemos señores es mi número favorito 12 26 la combinación de palé recuerde el 26 como el 62 fijo corrido ya usted lo sabe señores la segunda combinación de palé 19 85 19 85 la segunda combinación de palé y la tercera y última combinación de palé 03 47 03 47 tercera y última combinación de palé en lo que son americanas para la persona que le gusta la C vamos con la C3 y para la persona que le gusta la T vamos con la T7 C3 T7 C3 T7 T7 ay mi madre señores ahí están lo que son las recomendaciones para esta noche mi gente les deseo la mayor de la suerte y vamos a tener un excelente resultado que esa nueva la segunda combinación